Hola, yo soy Royaname Oh, como siempre vamos a hablar de Pokémon Go ¿Verdad? Porque tenemos mucho que no subimos un video de Pokémon Go Ahora les voy a traer Para que vean mis evoluciones de Shinx De Shinx Aluxio y Deluxio Alux Ray Que me salió el 98 de huevo Tú sabes que un Shinx nomás te puede salir de huevo Y me salió yo como de ¡Wow! Me salió el 98 Tal vez no sea el mejor tipo Eléctrico que hay en el juego Pero es un Shinx 98 O sea, ¿a quién no le ilusiona tener un Luxio? Aunque todos ahorita quieren un Dagon O quieren un Gible Pero a mí, Luxio Como siempre, siempre tiene que haber fallas en los videos de Royaname O sea, un Luxio Registrándolo por aquí Y bueno, no salió con los ataques perfectos La verdad Tranquil, encontramos un tal Tranquil salvaje Yo la verdad ¿Cómo te digo? Pues todavía no había evolucionado Pidou Y me salió salvaje Y yo como de ¡Ay, mira, aquí soy! Y yo dije, tal vez Salga mi Tranquil bien O sea, de U.S. para evolucionarlo Anselfa Anselfa Ok, no lo puedo pronunciar Pero, como podemos ver El registro Y ¡Uy! ¡Uy! También, ¿qué les puedo decir? Registré un dicklet a Lola Shiny Que no lo tenía Me salió de huevo Y yo como Lo más épico Que me salió Fue un Daino de huevo Y no nomás fue cualquier Daino Fue un Daino 98 Como pueden ver aquí Es un 98 Aquí vamos a hablar de un Tepic Me salió un Tepic salvaje Mientras que estaba farmeando Y ese no era mi primer Tepic Y la vendé Piña plateada Porque Le iba a vender piña normal Nomás que dije Aguárdalo Y se va a escapar Entonces No tenemos registrado Con piña planteada Lo aseguras Aparte que lo aseguras Te da dobles caramelos O sea, te da Seis caramelos En vez de tres Y Tepic Registrándose En la Pokedex Y además Si falta Ashwa Para tener Los tres iniciales También me salió Un Masculine salvaje Masculine salvaje Yo como de Bueno Lo voy a tratar De atrapar Pero había muchas cosas Que quería atrapar Y me estaba poniendo Como que algo nervioso Porque dije A ver Masculine Quédate por favor O sea Creo que no traía Trozo de estrella Pero tú sabes Que estos dan Muchos polvos Porque es una evolución Y yo como A ver Espérate Y estaba como que Muy nervioso Que ni le podía atinar Ni bien Y quería capturar Todo lo que había Porque Ay Yo me acuerdo Ya había muchos psíquicos Y yo tenía La misión de Hirachi Necesitaba psíquicos Para pasar La de Trapas 50 Psíquicos A 50 de los otros Ayer Hice una incursión De Hiratina Y pues Pasó algo muy chistoso O sea Era un Hiratina Malo Pero eso no me importaba Lo que me importaba Era como Agarrarlo O sea Que se quedara Que se capturara Para poder intercambiarlo O algo por el estilo En un futuro Y pues resulta Que nomás se quedó Como que la Pokéball Y duró Todo el rato Pegado al juego No sé por qué Como que se pegó Pero íbamos Tres amigos O sea Dos y yo Carlos Adán y yo Íbamos Y Adán se le había pegado Al juego Entonces se salió Y se metió otra vez De hecho Supuestamente Si están viendo ahorita La animación Que ahorita corriendo O sea Las gotas de lluvia Aquí dice que En el momento No se puede Ok También hice una incursión De las tuercas De clink O sea De las dos tuerquitas Gire Pokeparada Combatir Grupo privado Porque quería hacerlo Yo solo Y se unió Bubblesar Bubblesar Crear No Este grupo ya existe O no sé qué Yo como de Es en serio Entonces puse Crear grupos O sea Que se creara Automáticamente Que me diera Cualquier grupo Y entonces Estaba yo escogiendo Contra los que tenía Los que tengo que usar Y yo no me acordaba Yo como de Creo que es Acero Acero es débil A la tierra Y es débil al fuego Y puse mis Cinco mejores Tierra Y pues ¿Qué crees? O sea Ninguno De mis mejores tierras Muy buenos Están muy subidos Entonces Lo mezclé con fuego Porque dije Creo que también es Acero Y si es acero También También la tierra Es También el fuego Es súper eficaz Contra el acero Y empieza la incursión La pantalla negra De la muerte Tan 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 Ok Click Click Si es acero Estamos viendo arriba Que Go Se quedó ahí Como que me robó Muchos segundos Pero aquí vamos Con mi Rampardos Con bofetón lodo Creo que es un bofetón lodo La verdad no me acuerdo Pero es un ataque De tipo tierra Y le aventamos Terremoto 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 Ok No sé de dónde salió eso Perdón de retón Si me está saliendo Y ahí está la terquira Y ya ni siquiera tiene un ojo Tiene una X De que ya Está bien madreado Y Ah Si la compré Surf No sé por qué Porque es Noventa y Tres Pero No es muy bueno Y aquí Cayó Click Has ganado Vaya frango Caramelo Polvos Y experiencia Y Me dio todas las pokebolas Porque Fui yo el que lo hice Y creo que el gimnasio No estaba de mi color Y vean cuántas veces Le fallé sin pokemon O sea Yo como de Querer tirar el teléfono Por allá Porque se pone Gracias camión Por salir en mi video Y todo Genial Y vamos a ver Si se queda Uno No No se quedó Vamos a aventarle piña otra vez Porque quiero muchos caramelos de él Y como no tengo tantos Vamos a ver Oh Ahora está pasando un tren No sé si se escucha Uno Dos Tres Click Se quedó Oh Ya lo tengo registrado Entonces No Vamos a ver Mi Pokedex De Junova O como en el juego Dice Tecelia Ok Tengo un Snidemy Y la evolución de Snidemy Que me salió Salvaje El Tepic Y esos que he visto Gimnasios Y los tres Purline Y el perrito Y la ratilla Parada Esos Salen donde quiera Este Pansur De agua Que sale aquí en México Porque yo soy de México Como que es de mi región Pidoy Y Tranguin Que evolucionamos Bueno Lo encontramos salvaje Blitzel El Drupalur Que fue de huevo Y los demás Pues todavía no tenemos nada Tenemos un Fungus Tenemos un Ferrisate Tenemos Las tuerquitas Que callamos Ahorita en incursión Pero o sea Ya la teníamos Y la teníamos Cuatro Y el último Que tenemos Es un Daynote Que me salió de huevos A veces siento que Me soy como que Muy afortunado Y el último Que tenemos Es un Meltan Me siento a veces Muy afortunado Bueno Si te gusta este video Le puedes dar like Y suscribirte al canal Para más videos De Pokémon GO O cualquier otra cosa Que suba Like and subscribe